Sergio Gane, presidente de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, LNVP. Sergio, gracias por recibirnos. Hombre, es un placer, encantado de saludarnos a través de este medio. Oye, Sergio, pues platícame. Hoy ya se da a conocer que la Liga va con 12 equipos. ¿Cómo va a ser todo este proceso? Supongo que no va a ser fácil con ustedes como dueños. Es un esfuerzo. Vemos ahorita cosas que se están cancelando en México. Y ustedes hacen el esfuerzo para salir adelante. Sí, como bien tú dices, tuvimos una reunión ya de los equipos que ratificaron su participación para esta temporada 2020. Que arrancará, si Dios quiere, el próximo 10 de septiembre y culminará el 7 de diciembre. Es prácticamente un torneo de tres meses. Buscando dentro de esta crisis, pues la oportunidad. Y como bien tú comentas, mientras en todos los lados del mundo y en varias partes de nuestro país, desafortunadamente estamos viendo estas notas de cancelaciones ya de ligas profesionales, ligas amateurs, de diferentes disciplinas. Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente titánico por salir esta temporada con una temporada de adaptación a tres meses con una serie de protocolos muy puntuales. Pero tratando de hacer dos cosas. Primero, de salvaguardar este espacio del cual gozan miles y millones de familias a través de los equipos que asisten a los partidos para gozar de un espectáculo deportivo familiar. Y número dos, salvaguardar el mayor número de empleos posibles de esta industria que ya hemos generado en la Liga Cisnova, LNVP, a lo largo de 20 años. En donde ya convergen muchísimas gentes, jugadores, entrenadores, directivos, medios de comunicación, patrocinadores, acomodadores, taquilleros, seguridad privada, vendedores. En fin, es toda una industria que ha crecido cada año y que pues realmente estamos haciendo un esfuerzo titánico por mantenerla dentro de las posibilidades. Oye, Sergio, en el sentido, por ejemplo, se inicia, el inicio va a ser sin gente, esperar en algunos estados si se pudiera después como vaya avanzando, pero de inicio empiezan sin gente. Bueno, nosotros desde un principio, hace tres meses, que empezamos a planear ya bajo esta circunstancia que vimos que no iba a cambiar en breve. La planeación que hicimos fue pensando en no tener gente en nuestros recintos, nuestros presupuestos, nuestros protocolos, nuestra planeación general fue pensando en no tener gente. Hay estados de la República Mexicana que se han comportado diferente con el tema de los contagios versus otros. Algunos están en semáforos rojos, otros en semáforos amarillos, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer es un tema híbrido. En todas aquellas ciudades de la República Mexicana donde se permita tener gente, lo vamos a hacer con cierta capacidad de gente en los recintos. Y en aquellos estados en los que no se permita, pues vamos a aplicar simple y sencillamente nuestra planeación inicial que era jugar sin gente, pero obviamente con el reforzamiento de las transmisiones de los partidos a través de las plataformas digitales que nosotros tenemos, de las televisoras locales y regionales, y ahora en las negociaciones en las que estamos con la Televisión Nacional abierta. Hay que recordar que ya tenemos nuestras transmisiones por Televisión Nacional por cable y el reto de este año es llevarlas a todos los televisores de nuestro país. Oye, teniendo ahorita cancelaciones, por ejemplo, la Liga Mexicana de Béisbol que anunció que no va, ahorita es un nicho de oportunidad para ustedes y gente le abierta para subir esa cifra de millones que habían visto al NBP el año pasado. Sí, el año pasado tuvimos 45 millones de espectadores en las multiplataformas que manejamos. Yo creo que es una oportunidad, como lo comenté dentro de la crisis, de posicionar el producto del básquetbol profesional en el país, lo que es el circuito de la Liga Cisnovel NBP, que es el máximo exponente del básquetbol profesional en México. Y, obviamente, tener un crecimiento que nos permita hacia 2021 que haya un poco ya de regularidad, pues darle un poco más de solvencia a toda esta estructura que hemos venido perfeccionando a lo largo de los años. Oye, Sergio, ustedes tienen una cifra aproximada. Hablamos de que hay mucha gente, mucha gente no lo ve, pero son familias y familias de lo que depende un equipo y que es una gran noticia para muchas familias en cuestión mexicanas de que vaya a haber Liga, que se vaya a jugar porque es demasiada gente la que depende de un equipo o de toda la Liga. Sí, definitivamente. Nosotros generamos, pues, un número importante de empleos directos y otro tanto más en empleos indirectos por toda la gente que converge en esta industria, como lo comentaba. Y son buenas noticias, buenas noticias para el aficionado, específicamente al básquetbol, pero también para el aficionado del deporte, que ha visto mermado, pues, obviamente, las opciones de esparcimiento en el deporte. Número uno. Número dos, es una gran noticia también para las familias que, de alguna manera, pues, dependen de este trabajo, jugadores, entrenadores, cuerpos técnicos y muchas otras más que, de alguna manera, pues, se han visto mermadas esas ventanas de oportunidad de trabajo al haber cancelaciones en algunos otros lados, no solamente en México, en ligas profesionales del mundo que están cancelando también de baloncesto. Y hoy nosotros, pues, representamos una opción muy real de una salvaguarda en el tema económico. Son 12 equipos, 12 equipos que se aventaron, ya se dio la lista definitiva, se avientan. ¿Cómo van a jugar? ¿Se van a jugar los fines de semana? Veíamos que bajó los fines de semana, van a ser back to back. ¿Cómo va a ser para reducir riesgos? ¿Cómo va a ser la logística en esta ocasión? Sí, mira, te comento una síntesis. Vamos a jugar del 10 de septiembre al 7 de diciembre. Son 12 equipos divididos en dos zonas, zona este y zona oeste. De esas zonas, califican al playoff cuatro equipos de cada zona. Habremos de tener 10 partidos de local y 10 partidos de visita en temporada regular. Efectivamente, se van a jugar back to back entre jueves y domingo. Es decir, cada equipo va a escoger los dos días en los que va a jugar consecutivos. Puede ser jueves y viernes, viernes y sábado o sábado y domingo. En el tema del playoff, arrancará el día 3 de noviembre y tanto la semifinal de zona como la final de zona va a tener un formato de ganar tres juegos de cinco. Y la gran final se va a mantener en el formato original a ganar cuatro juegos de siete. Entonces, pues es una temporada prácticamente de la mitad del tiempo a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. De hecho, el año pasado o la temporada que concluyó en febrero de este año fue de casi siete meses. Habíamos dejado espacio también para el formato femenil. En este momento tendríamos que haber estado jugando ya el playoff del femenil. Pero bueno, pues desafortunadamente con esta situación se hizo imposible. Pero básicamente este es el formato en el que vamos a jugar. Oye, en cuestión de protocolos o algo, ¿se van a hacer pruebas en algún momento? ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Sí, hacia mitades de este mes, del mes de julio, vamos a lanzar ya públicamente el plan del regreso seguro. ¿Cuáles van a ser los protocolos que vamos a estar aplicando? Para esto estamos contratando los servicios de una consultoría que está dándole también servicio a diferentes clubs deportivos del país, profesionales, que tienen todo el soporte. Pero te puedo comentar algunos highlights. Es decir, vamos a tener a los jugadores prácticamente como si fuera un Big Brother en los hoteles sede. No les vamos a permitir la salida. Les estamos pidiendo que no vengan con sus familiares. Además es una temporada muy corta. Vamos a aplicar pruebas a todos los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, directivas, árbitros, mesas de anotación, comisarios y toda la gente que tenga que ver con el tema de los juegos de layout de un partido cada 10 días. Es decir, las vamos a aplicar tres veces por mes y lo vamos a hacer durante todo el torneo regular y el play-off. Desde el día uno que aterrizan en las ciudades hasta que despeguen a su ciudad de origen de nueva cuenta, vamos a tener ese tracking y ese monitoreo muy puntual. Vamos a realizar también sanitizaciones constantes antes y después de los partidos en las instalaciones deportivas aún y que sea a puerta cerrada. Vamos a aplicar termonebulización para sanitización en todos los espacios. Vamos a tener también un tema de arcos de seguridad para desinfección con productos químicos de primera generación, de última generación, como son las sales cuaternarias y una serie de detalles más que ya son más técnicos. En fin, los traslados van a ser vía terrestre. Estamos ya terminando de hacer una negociación con una empresa de transporte terrestre nacional en autobuses ejecutivos donde solamente van a viajar los jugadores, el entrenador y el cuerpo técnico, sanitizados. En fin, va a ser todo un protocolo buscando obviamente que no tengamos ningún contagio. En ese sentido, cubriéndose en todas formas, hacer protocolos muy severos y estrictos. Si llega a haber algún positivo o algo, ¿lo van a aislar? ¿Se separan? ¿Sigue el equipo? ¿Cómo va a proceder ahí? Sí, estamos poniéndonos de acuerdo los equipos participantes. Ya iniciamos las mesas de trabajo. Estamos haciendo cada tres días mesas de trabajo para que, pues por ahí del 15, 20 de julio, ya tengamos muy bien definido el plan de acción. Ya llevamos un buen avance con esto. Pero también CISNOVA, nuestro main sponsor, que es nuestro patrocinador en servicios de salud, bajo el paraguas de CISNOVA, con la atención médica y la infraestructura hospitalaria que se tiene a través de sus asociados, pues vamos a estar llevando todo este tracking, ¿verdad? Y en el supuesto, espero y no suceda, que haya un contagio, pues inmediatamente ya tener los pasos a seguir en esa cuestión. Oye, en serio, en cuestiones ya operativas, y te lo pregunto, mucha gente, rumores había, había en la semana de que no se jugaba, de que no tiene naval, por todo lo que está pasando. Te lo preguntamos así directo, ya habíamos platicado. La LNRP es aparte completamente de los problemas de que haya de pantalón y targa. Sí, realmente, bueno, sucede como en todos los deportes profesionales que, pues, todo lo que es el chisme de estufa, ¿no? Y en este caso no es la excepción. Y qué bueno, porque quiere decir que si están poniéndonos esa atención es porque ya llegamos a un nivel considerable, ¿no? Dentro del deporte profesional en el país. Yo quiero decirle a la gente, nosotros tenemos una relación institucional con FIBA Mundo y con FIBA Médicas. Somos socios desde hace más de 15 años. Somos socios fundadores a través de la Champions League de Américas que inició su primera edición justo hace unos meses atrás donde participaron dos equipos de la Liga Asís Nova LNRP. Y las diferencias que se están dirimiendo entre la FIBA y la ADMEBA son estrictamente diferencias entre ellos. La Liga es una liga autónoma con dueños, que son los dueños de las 18 membresías existentes en el país donde sí nosotros tenemos una correlatividad o una relación con ADMEBA porque pues obviamente es la federación reconocida por los organismos nacionales e internacionales y nosotros estamos adheridos o avalados por ellos, pero tenemos nuestro aval con FIBA, tenemos una relación muy institucional con FIBA y simple y sencillamente pues nosotros nos regimos bajo la reglamentación y los estatutos de FIBA. Entonces, esa es una situación que está totalmente salvaguardada para la Liga y no andamos metiendo las narices donde no nos llaman. Ese es un tema de ADMEBA y FIBA y es un tema que ellos tienen que resolver. Si nosotros podemos coadyuvar en eso y nos lo piden, nosotros somos de manera institucional un factor a lo mejor de ayuda para que caminen las cosas más fácil. Pero no vamos a meter las narices en temas federativos porque no nos competen. Estamos, por ejemplo, ya ahorita que se reanude todo en cuestión ya de continente, todo lo continental, que sigan yendo equipos de México a todos esos torneos. Sí, bueno, yo creo que también este aplazamiento de los Juegos Olímpicos y el aplazamiento de todas estas competencias continentales en medio de una desaveniencia como la que FIBA y Ademeba tienen, que sé que están avanzando ya para dirimirla, pues le da oxígeno y le da la posibilidad también de despresurizar un poco esa situación al básquetbol en México. Pero bueno, hay que recordar que el básquetbol en México ha venido sufriendo cambios positivos a lo largo de estos años y son ajustes, hay veces que a la gente no le gustan esos ajustes y en la parte política del básquetbol es donde yo prefiero no meterme. A mí me gusta más trabajar en mi área que es desde la dirigencia de la liga profesional de nuestro país y tratar de exponenciar toda esta plataforma. A mí la parte de pantalón largo no me gusta, no le quiero entender, no me quiero meter en esas broncas, la verdad, pero sí somos un factor de poder coadyuvar cuando así se nos requiera. Oye, dos últimas preguntas rapidísimas, Sergio. Primero, las ciudades que no están en este momento por X o Y razón, la Ciudad de México, por ejemplo, esperemos ver pronto una nueva franquicia en esas ciudades importantes y otra, Sergio Gámez platicaba hace unos días, Carlos Bremer precisamente platicaba hace unos días, nos decía que él encantado, él ama el básquetbol y encantado de ayudar a ese empuje del básquetbol, sea los actores que sean, pero que sea unión. Sí, bueno, el tema de las franquicias este año se está aplicando la cláusula de la causa de fuerza mayor, es decir, este año los equipos que no vayan a poder participar no se les cuenta dentro del número de permisos que pueden tener de no participación y bueno, pues eso es entendible, ¿no? Y el tema de Carlos, bueno, pues Carlos es el principal impulsor del deporte en nuestro país en las últimas dos décadas, creo que es un factor muy importante y es un valor probado y comprobado, todo lo que Carlos ha tocado, todo lo que Carlos ha apoyado en lo personal y junto con su grupo financiero Esvalúe, ha sido para beneficio de muchísimos deportistas mexicanos, lo vemos en el box, lo vimos en el voleibol, lo hemos visto en el béisbol, lo hemos visto en el mismo básquetbol cuando implementamos el tema del programa Utaca Enlace y bueno, hay una relación con Carlos institucional y personal de mucho afecto, él es el presidente consultivo de mi consejo, como te lo comenté en una plática que tuvimos ya telefónica, él está en el mejor de las intenciones de poder sumar en el tema del básquetbol y es cuestión nada más yo creo de sentar a los actores principales de este tema para poder hacer un plan y una ruta crítica por donde darle un poquito más de soporte al tema del básquetbol, a la estructura federativa del básquetbol, pero creo que Carlos es un factor importantísimo no solamente en el básquetbol, en el deporte nacional de nuestro país y en la parte social, la verdad es que él siempre le ha puesto el corazón por delante de las cosas y bueno a mí me encantaría que hubiera muchos más Carlos Bremer en el país pero pues Carlos es único Sergio Gane presidente de la NBP te agradecemos muchísimo por esta entrevista y aplaudiendo a los aficionados del básquetbol porque hay temporada a partir de septiembre no, agradecerte a ti el tiempo agradecer la verdad este espacio y culminar con un mensaje a toda la gente si me permite es muy breve decirles que estamos juntos en esta adversidad estamos pasando por un momento crítico en el mundo completo México no es la excepción pero sí el hecho de que los mexicanos somos gente tesonera somos gente de trabajo somos gente de fe y que estoy seguro que ni todo lo bueno ni todo lo malo dura para siempre y esto también pasará estoy seguro que vamos a vencer y nos vemos muy pronto en las duelas de nuestro país ya sea de forma presencial o de forma virtual pero nos vemos a partir del 10 de septiembre gracias Sergio gracias un abrazo y bendiciones para todos vamos a ver vamos a ver